En esta oportunidad, este reconocimiento a sangre caporal, esta agrupación con una trayectoria muy importante, premiada a nivel nacional, a nivel internacional, y que viene realizando una tarea artística, cultural, y una tarea muy, muy relevante, social, en cuanto al trabajo que realiza, a la cantidad de jóvenes, que incluye, de niños, transmitiendo la cultura a través de la danza, a través de esta expresión que los hace brillar desde hace muchos años. Agradecido con el Consejo de Lebrante, así que es una declaración por el Festival Internacional Caporal, 10 años ya de festivales, así que es muy importante para nosotros, estamos orgullosos de haber recibido, así que agradecidísimo ya con el doctor Lisando Aguiar, así que felices, felices que le podemos decir, un festival que ha tomado mucha convocatoria en el público jujeño, en el público de Bolivia, del público de Salta, de Buenos Aires, hemos tenido más de 30 fraternidades hoy, en este año que hemos participado, que hemos hecho el festival, así que contentos, contentos.